Hoy de mañana la veo pasar con su cabello recogidito Con una Biblia abajo del brazo y una sonrisa para llevar Y yo me quedo embolatao pensando pa' dónde se va Marcela Por apurada no se da cuenta que alguien la mira con devoción Por apurada no se da cuenta que alguien la mira con devoción Cada noche Marcelita yo me acerco a tu balcón Dime mi amor por quién suspira tu corazón Y tu sonrisa brilla más linda que el mismo sol Siempre que paso por su ventana paro la oreja y la oigo cantar Mientras prepara pa' sus hermanas algo sabroso para cenar Mientras prepara pa' sus hermanas algo sabroso para cenar Y esta semana voy pa' la iglesia tengo una cita con mi señor Para contarle lo de Marcela para pedirle su bendición Para contarle lo de Marcela para pedirle su bendición Cada noche Marcelita yo me acerco a tu balcón Dime mi amor por quien suspira tu corazón Y tu sonrisa brilla más linda que el mismo sol Dime mi amor qué debo hacer para ganarme yo tu querer Pa' que me mires pa' que te fijes Pa' que me quieras como yo a ti Cada noche Marcelita yo me acerco a tu balcón Dime mi amor por quien suspira tu corazón Y tu sonrisa brilla más linda que el mismo sol Dime mi amor qué debo hacer para ganarme yo tu querer Pa' que me mires pa' que te fijes Pa' que me quieras como yo a ti Dime mi amor por quien suspira tu corazón Dime mi amor por quien suspira tu corazón Dime mi amor qué debo hacer para ganarme yo tu querer Pa' que me mires pa' que te fijes Pa' que me quieras como yo a ti Como yo a ti